Para que lo tengáis más fácil, si entráis a homemail.com, que le hace que haya puesto ahí, todo el mundo tiene una cuenta de homemail y si no se hace muy fácilmente, le damos aquí a los puntitos estos, a los nueve puntitos, y ya nos aparece el PowerPoint. Pues directamente lo abrimos, y nos dirá crear, o tenemos aquí algunas opciones prediseñadas. ¿Vale? Yo voy a crear una nueva, le damos aquí a crear, creamos una nueva, y ya es, aquí sería, haga clic aquí para agregar un título, pues solamente tenemos que dar clic y agregamos el título, ¿vale? Después aquí, en el subtítulo, procuramos siempre en insertar, es donde vamos a ir creando las cosas. O sea, insertar nueva diapositiva, insertar tabla, insertamos una nueva diapositiva con una tabla, por ejemplo. Aquí también te vienen algunas opciones, por si queréis hacer, pues tienes dos fotos, pues vamos a ponerlo con dos objetos. Lo da ahí, y agregar diapositiva. Se va cargando la diapositiva y ahora aquí podéis decir qué es lo que queréis hacer. Si metes un vídeo de internet, si agregas una foto de internet, si agregas una foto del ordenador, un vídeo del ordenador, si agregas una tabla, ¿vale? Bien. Que esto lo tenemos, y aquí hemos agregado un vídeo de internet. Pues metemos aquí la dirección de internet. Este mismo. Copiamos la dirección. ¿Vale? Y... Lo insertamos. Mira, aquí tiene otras distanciones, que esto te lo cambio directamente, ya lo que tenéis hecho. ¿Vale? Si le dais aquí, pues te cambio todo el sistema este de aquí. Igual. Hemos agregado otra diapositiva. Le damos otra nueva, vamos a ponerla en blanco. Esta diapositiva en blanco le vamos a insertar una forma. De esta forma vamos a hacer, para que la gente siga adelante, pues ponemos esto, por ejemplo. Esta flecha. A esta flecha vamos a incluirle un texto. Esto es otra cosa. El cuadro de texto. Metemos aquí un cuadro de texto. Y agregamos aquí el texto que queramos. Y ponemos el texto que queramos. Una nueva diapositiva. Esta va a tener esta forma. ¡Ech! Un segundo. Venga, ya tengo que cortar. Que ya me están reclamando. Aquí, pues insertamos de un archivo. Para poder modificar, en la esquina le podemos ver el tamaño y podemos variar la proporción. ¿Vale? Si no queremos variar la proporción, pulsamos mayúsculas. ¿Vale? Y sigue igual. A la vez que giramos, que extendemos. Si queremos girar, pues giramos desde aquí. Si queremos mover directamente, pues fijáis que salga la crucecita. La crucecita. Y ya lo podemos mover. ¿Vale? ¿Qué iba a decir? Iconos. Pues los iconos directamente. Aquí hay millones de iconos de forma y de historia que podéis usar. Por ejemplo, esto. Y lo mismo. Si está... La crucecita se puede mover. Si le pulsamos a la esquina lo podemos subir y bajar. ¿Vale? Si os fijáis, al subir y al bajar el tamaño o al mover, os aparecen unas líneas. Estas líneas nos dicen cuándo está en el centro, cuándo está al filo de esto, cuándo está... ¿Vale? Son unas líneas que van saliendo. Smart Art. Lo vamos modificando aquí directamente. ¿Vale? ¿Vale? Y ya nos lo va organizando tal y como que nada. Si esto lo queremos cambiar, pues directamente vamos aquí y decimos que quiere que tenga esta forma. ¿Vale? Que tenga esta forma y modificar. Esto es... ¿Ves? Solamente sería ir tocando, probando y haciendo pruebas y ir mirando. ¿Vale? Dibujo. Pues aquí podéis hacer directamente a mano alzada lo que queráis. Insertar... No creo que... Tabla. Pues la tabla aquí es muy sencillo. Si estáis una tabla que tenga... Columna... Cuatro columnas y que tenga cinco filas, pues hacéis esto. Por ejemplo, si queremos hacer una de una semana... Otra cosa... Otra cosa... Si le dais aquí, pues directamente se quedaría como si estuviera ahí instalado en el ordenador. Bueno, yo ya no sé qué más os puedo ir haciendo, cualquier cosilla me avisáis, pero esto es fácil. Pues con esto lo dejamos aquí y cualquier duda lo escribí en los comentarios y recordad que en la página web herbolamm.com tenéis la opción Ruegos y Preguntas, el apartado Ruegos y Preguntas y podéis rellenar el formulario y haré un vídeo como este de cualquier duda que tengáis de internet o cualquier otra cosa. Venga, muchas gracias por ver el vídeo, chao, chao.